Por mamá voy a conducir un programa aquí en Canal 13 donde vos no vas a poder disfrutar cómodamente desde tu casa y por qué no ser parte de él. Aquí va a participar una familia que se va a enfrentar a otra y van a hacer las cosas más increíbles que vos te puedas imaginar para ganar cosas para mamá. Si sabés jugar al bowling y sos capaz de hacer cualquier cosa por mamá este es el programa que vos tenés que elegir cada sábado. Por mamá, con la conducción de Araceli González. Desde el próximo sábado 21 horas por Canal 13 A ver qué tienen por ahí.